¡Excelente el lote de terneros! Escritorio Leonardo Silvera y compañía anuncia Tercer gran remate de reposición Jueves 28 de septiembre Local Manuel Cerríez en Illezcas A la fecha 700 vacunos 130 lanares, 10 yeguarizos Destacamos 150 angus, sola marca Entrando, vaquillonas, vacas preñadas, vacías y piezas de cría 100 novillos de 2 a 3 años, sola marca 100 terneras, angus y cruzas destetadas 110 terneros enteros de buena clase 120 vacas de invernada Ve a lotes en www.leonardosilvera.com Jueves 28 de septiembre Local Manuel Cerríez en Illezcas Remata Mauricio Castro No dejó marcho, lo coloque y lo vendí, no mejor al más Por informes 099-12-1706 Escritorio Leonardo Silvera Palabra con valor de documento